¿Qué tal, estilers? Soy Estelváis y en este vídeo os enseñaré a cómo crear GIFs o cómo compartir como GIF en TikTok. Antes de todo, chicos, ya sabéis, no olvidéis darle al botón de suscribirse de aquí abajo, activar la campanita para que os hagáis en mi próximo vídeo y también seguirme en mis redes sociales, así que vamos allá. Bueno, estilers, pues ya una vez ya que estamos ya en nuestra cuenta de TikTok, lo que tenemos que hacer es seleccionar algún vídeo, algún vídeo que nos guste. Por ejemplo, voy a seleccionar este, venga. Este es mío. Bien, pues voy a seleccionarlo. Como ves, esta subió hace dos horas. Le daríamos a compartir como GIF. O sea, primero hay que buscarlo y le daríamos donde pone GIF y le daríamos donde compartir como GIF. Una vez que le damos, hay que esperar. Y luego ya, una vez ya que esperamos, simplemente tenemos que darle donde la parte de arriba donde pone generar. Le damos a generar y ya nos estará generando un GIF. Y ya simplemente ya, una vez ya que nos lo haya generado, como va a ser en el caso de dentro de breves instantes. A ver, está tardando un poco, chicos. Porque hay veces que tarda un poco cuando te generan los GIFs. Vale, ya una vez ya que lo tenemos, podréis compartirlo tanto por WhatsApp, Twitter o por otros. Bueno, Steelers, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, no olvidéis darle al botón de suscribirse, seguirme en tus redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo, Steelers. Ya sabéis, tenéis una tienda online con unos precios increíbles aquí abajo en la descripción. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!